Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros esta noche. ¿Qué tal, estimada? Un gusto estar aquí con ustedes y con el pueblo peruano, al que apreciamos muchísimo. Gracias. A ver, aquí se estaba hablando, le comentaba un poco a nuestro público, ¿no?, que ya lo sabe, sobre la posibilidad de tomar algunos aspectos de este plan que les está resultando a ustedes en cuanto a la lucha contra la violencia y la criminalidad ahí en El Salvador, pero que se cuestiona en función a los derechos humanos. Hay más de 5.000 denuncias de detenciones arbitrarias en El Salvador. Bueno, mira, primero los resultados creo que hablan, Julián. Nosotros llevamos ya 432 días sin homicidios desde que el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia, 432, cuando en los últimos 20 años solo tuvimos un tan solo día sin homicidios, que por cierto fue el día que hubo un huracán y unas desgracias naturales que no, digamos que no se registró ningún homicidio. Solo un día en 20 años, y hoy llevamos en menos de 4 años, 432. Nos hemos pasado de ser de los países más violentos del mundo, que mucho tiempo estuvimos en el top one de las listas, a ser uno de los países más seguros del continente americano. Ahorita nuestra lucha es ser más seguros por Uruguay o Canadá. De eso hemos pasado. Entonces, tomando en cuenta los resultados, creo que nosotros hemos tomado las decisiones correctas. Sí hay voces como la de los derechos humanos, pero ¿quién te ha dicho o quién les ha dicho a esta gente de derechos humanos de que los buenos salvadoreños no teníamos derechos? Porque aquí no había derecho ni siquiera a la libre expresión. Aquí las maras, las pandillas, decían ver o ir y callar. En cada muro, cuando entrabas a una colonia, entrabas a un barrio, decía ver o ir y callar. Aquí no te podían ni expresar libremente o te mataban. No podías ejercer el libre tránsito, no podías caminar, porque para entrar a tu colonia, a tu barrio, tenías que pagar 50 centavos de dólar al salir a trabajar y otros 50 centavos de dólar al... Y eso, de acuerdo, de acuerdo. Y que ha habido una reducción impresionante en lo que tiene que ver con la criminalidad, es algo innegable, pero yo digo, eso a costa de un régimen de excepción donde sin mandato judicial te detienen y donde hay personas que no han tenido nada que ver con un acto delictivo y que han ido a la cárcel y que han tenido incluso que liberar reconociendo que se ha errado. Pero mira, eso pasa en el sistema judicial de cualquier país del mundo. O sea, me va a decir que en Perú no detienen, vencien al proceso, no hay ningún delito y lo dejan libre. Pues exactamente pasa en El Salvador, exactamente lo mismo. Es decir, han habido capturas y han habido liberados después de que el sistema judicial ha decidido que no procede, pero eso sí pasa en todo el sistema judicial. Pero liberados luego de haber sido torturados. ¿Y quién dice que han sido torturados? Se lo pregunta usted, es una pregunta. No, no, yo creo que está peor que estás afirmando, pero aquí no veo que nadie diga que han sido torturados. Van a una prisión donde se les trata como pandilleros. Y eso ya ha quedado claro, y lo hemos dicho, sin camas, losas de cemento, los tiempos de comida, pero eso no es tortuga. Muchísima gente en la calle no tiene que comer. Pero para un inocente, para una persona inocente, eso es una tortura. Desde que te están privando de tu libertad, es una tortura. Entonces, ¿tú pensás que han bajado los índices de homicidios, han bajado los índices de homicidios, han bajado los índices de homicidios? Realmente no se han capturado inocentes, se han capturado personas que tenían que ver con grupos criminales, porque los inocentes no matan, los inocentes no violan. De acuerdo. Los inocentes no es porción. Y que se pudran en la cárcel todos aquellos que cometen delitos, y sabemos, por supuesto, que integrantes de los maras salvatruchas tienen que purgar condena, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando de un régimen de excepción que, repito, suspende ciertas libertades que son importantísimas, como el derecho a la defensa, el derecho de que exista un mandato judicial para que te puedan capturar y trasladar a una prisión. Y este régimen o este régimen de excepción se siguen prolongando.